Hola chicos, estamos aquí en un vídeo más del New Style Boutique Ya sabéis que es nuestro juego de la moda, nuestro juego, mira que lectora que es mi Lili Así que bueno, estamos en el vídeo de hoy, ya sabéis que lo primero que hago es cambiarme de ropa Según lo que me pedís en el vídeo anterior Y creo que vamos a utilizar las herramientas que nos da esta maravillosa plataforma de Youtube Para hacerlo mejor, ¿vale? Y es porque yo normalmente en los vídeos Lo mire en los comentarios y la gran mayoría es la que me hace decidir Así que lo que voy a hacer en esta vez es que voy a poner una etiqueta aquí arriba Una tarjeta para que tú puedas votar y se haga una barra ahí que se vaya llenando Con el estilo que más triunfe o con el que menos triunfe Y esas cosas, así que siéntete libre de votar el estilo que quieras que nos vistamos en el próximo vídeo Y bueno, en el vídeo pasado gano más o menos por casi mayoría A ver, absurda, ¿no? Porque hay de todos los gustos Pero el estilo coqueto me lo habéis pedido bastante Así que lo que voy a hacer es quitarme todo esto Vamos a quitármelo todo, sí El pelo me lo voy a dejar, ¿eh? Con vuestro permiso me voy a dejar el pelo Porque me gustó mucho otro día y si eso ya me cambiaré de nuevo Así que vamos a cogernos un estilo coquetillo, ¿vale? Un estilo ahí coqueto Y vamos a ver qué ropita nos podemos poner, ¿vale? ¡Uh! ¡Mira el kimono, por favor! O sea, eh... vale O sea, ya está, elegido He elegido O por favor, o por favor Este con la estrellita, ¿vale? Este es con purpurina que flipa demasiado O sea, es muy bonito Pero este es demasiado con la estrella, es muy kawaii ¿Vale? Es muy bonito Así que, lo siento, ya elegido No voy a mirar mucho más Porque, vale, sí, tenemos cosas muy... Ese es muy bonito también Pero este, este me ha fascinado Así que, vale, vamos a ver esto Voy a ponerme unos zapatos que sean así Estilo... ¿Tengo zapatos orientales? No lo sé La verdad es que ahora mismo No tengo ni idea Debería hacerme incluso, ya te digo yo Que unos moñitos o algo así De hecho, sí, venga Me voy a poner unos moñitos No voy a poner nada aquí Accesorios Me voy a poner unos pendientes Voy azul O sea, que me voy a poner los de flores azules Luego se verán con el moñito, ¿vale? De bufanda No queremos nada De gargantilla, de collar Me pongo un diamante No se ve No se ve nada Así que no ¿Se ve este? Sí que voy a poner ese, ¿vale? Me voy a poner ese de ahí De bolsito Creo que no me voy a poner ninguno Porque no tengo ninguno de esos Que son como un saquito Que molan un montón Así que nada Voy a quitarme que sea estilo coqueto ¿Vale? Y vamos a ver qué zapatos tengo El tema de los zapatos Esos no pegan Tienen que ser los zapatos que sean medio orientales Lo que pasa es que no sé si tengo orientales Así que, por ejemplo Estos así blancos Podrían No, no pueden quedar bien O sea, estos no quedan bien Vamos a buscar otra cosita Yo creo que con unos blancos Me apaño, ¿sabes? Pero que unos blancos que sean decentes ¡Ay! Estos calonares No No, por favor No, please No, please Mira, por ejemplo Con esto yo creo que queda bien ¿Vale? Entonces No tenemos sandalia japonesa Pero dentro lo que tengo Vale, apaña bastante Así que vamos a ir así A aceptar Me gusta Me va muy kawaii Me parece que va muy kawaii Me compraré zapatos ¿Vale? Para poder ponerme Aceptamos Y lo que voy a hacer es cambiarme el maquillaje ¿Vale? Vamos a ponernos otro maquillaje Maquillaje personalizado Y vamos a utilizar Pues a ver De sombra de ojos Vamos a utilizar algún azul Vamos a utilizar, por ejemplo Un azul Un azul clarito ¿Vale? De raya del ojo Creo que me va a poner el blanco Así ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito! Por favor Vale, pestañas A tope queremos las pestañas Pero a lo mejor las voy a poner un azul oscuro Así Un azul oscuro A ver No Este azul oscuro Yo creo que sí que queda bastante molón Así que la vamos a poner de ojos De ojos Un azul claro No Un azul oscuro No Le voy a poner aquellos que eran como grises y blancos Que daban como mucho miedo Estos O sea, estos me gustaban bastante Así que sí Estos me gustan De colorete le vamos a poner algo más clarito En plan de este estilo Y de labios Le vamos a poner un rosita ¿Vale? Un rosita así clarito Casi este ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué guapa que va! ¡Qué guapa que va! Por favor O sea No me digáis que no va preciosa Lily súper japonesa Súper kawaii Súper monísima Vamos a la peluquería Ahora lo que tenía que hacer era vender entradas Si no me equivoco Bueno, hace fresquito fuera, ¿eh? Hace fresquito Hace fresquito, hace un frío que nos morimos Vale, vamos a cambiarnos el estilo de pelo también Ya que esté así al rollo japonés Me voy a poner yo el que yo quiera Mi peinado lo tengo que elegir yo Que tú estás un poco chalá Y me haces unas cosas raras Mira, por ejemplo con dos coletitas Estaría bastante mona Pero creo que el rollo este Mola demasiado O sea, va a ser el que coja Sí, porque luego está este moño para arriba Que también es muy bonito Pero creo que es más japonés Las otras así, ¿no? En plan más kawaii Sí, este Vamos a ir así Con el pelo naranja, ¿vale? Tal cual Que me gusta mucho este color de pelo Que le pusimos la última vez ¡Ah! Por favor, o sea, que cosa más mona Voy divina Voy divina Que me diga contrariamente O sea, te digo así Me encanta muchísimo Vale Bueno tía, un placer Ahora lo que tenemos que hacer es ir a la tienda de ropa Si no me equivoco Vamos a ir a la tienda de ropa Y lo que tenemos que hacer es vender alguna que otra cosita Por favor, o sea, me encanta muchísimo este kimono O sea, me encanta muchísimo este kimono O sea, estoy enamorada No sé cuándo lo tuve Pero ya era hora Vale, tenemos dos Tenemos a Noah Y tenemos también a Vicky O sea, que voy a coger a Noah Han puesto un buf en el restaurante Hoy Me he enterado que ahora es más barato Aunque las ofertas es un poco a tiempo limitado Vale No sabe qué ponerse Teniendo en cuenta las circunstancias Quiero que algo urbano ¿Esta mujer quiere algo urbano y qué quiere? Vamos a buscarle Vamos a poner un estilo urbano Estilo urbano A esta tenemos que vender, ¿vale? Por el tema de que ¡Ay! ¿Os acordáis de esta? Esta es la que la vendimos ahí sin chaquetilla No te preocupes que esta vez no va a volver a pasar, amiga Esta vez no nos va a volver a pasar Vale, vamos a poner un polo Un polo con algo bien molón Mira, un polo no De hecho le voy a poner Algo así mega ultra rockero, ¿vale? Le vamos a poner con eso Y le vamos a poner un abrigo ¿El abrigo cuál? Este Le voy a poner este abrigo, ¿vale? Va a ir con capucha Va a ser súper urbana Súper molona ¿Te voy a poner? ¿Qué te voy a poner? ¿Tengo medias con ellas? Sí, tengo medias Pero ninguna son moradas Y ninguna son rosas Pues entonces le voy a poner unos pantalones, ¿vale? Vamos a poner Estos son morados Estos quedan bastante molones Creo que quedan muy muy guay Y las botas también así, ¿vale? Que sean así moraditas Creo que quedan bastante molonas también Entonces, de gorro No le voy a poner nada Porque si no pierdo la chaqueta ¿Vale? Pues aprendido queda Bufanda tampoco Que nos pasaría tres cuartos de lo mismo Le ponemos un bolsito De precio vamos bien Y yo creo que ya está Porque joyasís no tengo nada Así que pruébatelo Ahora sí que vas abrigada No me puede decir que no Por favor O sea, te he hecho el estilo más bonito del mundo entero Qué guapa que va Bueno, bueno, bueno Locura Locura de lo guapa que va Ay, pues menos mal que te he hecho casi Me lo he probado El aire tremido me va muchísimo Le gustan los complementos Es que va muy molona Y se lo lleva puesto Esa es la mejor recompensa Que puede hacerme un cliente Me encanta Has acertado del pleno Qué ganas tengo de ir a la recepción Venga, muy bien Ay, aligato Cosimás Cosimósimósimósim Se me va la castaña Lo siento Vale, vamos a ver a Jaiza Que ya había llamado Zayda O algo de eso Jaiza, vale He venido a echarte una mano con el desfile Pero primero necesito un conjunto Hay que sacar la artillería pesada Esta mujer es urbano también O sea, que esa camiseta de purpurina No nos confunda Es estilo urbano Así que vamos a buscarle aquí el estilo urbano Muy bien por aquí Y vamos a ver qué podemos buscarle Creo que lo que voy a buscar es algún vestido Algún vestido así que sea molón Lo que pasa es que tiene que ser un poco más Un poco más brillante Un poco más brillante Así que esto no Vale, esto no Cambiamos, cambiamos de plan Lo que le voy a poner es Vamos a ver Le voy a poner este top negro Que queda bastante guay Con este A ver, con este O con este Este así champán Es bastante bonito, eh Es bastante, bastante bonito Vale Uf, ojo a este Ojo a este que me gusta mucho Lo que pasa es que con el desfile Llama poco la atención Así que Vamos a ponerle Yo creo que este champán Llama mucho más la atención Y esto ya Esto ya es pasarse Es pasarse de rosca Es pasarse de rosca demasiado Vamos a ver Pantalones Estos pantalones me gustan mucho, eh Esos me gustan bastante De hecho creo que son los que le voy a poner Ay que guay por favor Vale, entonces No, espérate Le voy a poner faldas de estas Falda de Sí, sí, sí Faldas de estas de purpurina Que no pierda esta mujer su esencia Esta falda va a quedar muy bonita Muy, muy, muy bonita Y que más tenemos de purpurina Nada más Solo tenemos esas dos Esta también a lo mejor queda bonita Pues como azul Nada, le voy a poner esta La dorada ¿Vale? La dorada o esta No, le voy a poner esta doradita Muy guay Y le vamos a poner ya los complementos Vale, vamos a ponerle Pues que si medias Que si no sé qué Le ponemos estas medias Le vamos a poner Esos zapatos ya los lleva Así que nanay Estas botas son casi demasiado Estas molan un montón Con el plumor Molan demasiado Y le voy a poner El conjunto de cowboy Le pongo el conjunto ¿Le pongo el gorro de cowboy? Es demasiado, ¿no? Eso, estampado ahí Cowboy total ¡Me parto! Eh, tío Qué graciosa que está Venga, va a ir así, ¿vale? A ver qué te parece Voy a decirle qué te parece ¡Uy! Este toque urbano me fascina Vale Eh, creo que sí que lo va a gustar ¿Dónde está el probador? Sí que lo va a gustar Además es mi desfile Yo las disfrazo como me la gana Sí, he dicho disfrazar Porque es cierto Ay, es que yo no lo podría haber hecho mejor Es fascinante En especial Creo que los detalles Son tan acertados Que no puedo dejarlo pasar ¿Dónde tengo el monedero? Venga, pues págamelo Eh, ella no se lo lleva puesto Pero porque es para el desfile de moda ¿Vale? Así que no es tan nada Que nada mal Lily He de reconocer Que cuando nos conocimos No me parecía Que fueras a destacar demasiado Eh, tía O sea, vete a tu casa Por favor Me vale matar Estoy segura que contigo Al frente del desfile Va a ser todo un éxito Gracias Pero antes de irme ¿Qué te parece mi peinado? Eh, es mejorable ¿Vale? Todo es mejorable Esta me ha venido como tarde ¿No? Vale, muy bien Y el maquillaje También es mejorable Todo es mejorable Vamos a maquillarla Y a peinarla ¿Vale? Creo que es la última modelo Que me falta por acicalar Para el desfile Así que vamos ahora mismo Para allá Vamos a terminar De apañar nuestras modelos Tío O sea, ¿por qué no viene A la hora de todo el mundo? ¿Por qué no viene? O sea, eso no lo entiendo Estábamos ahí todas ya preparadas No pasa nada Ya está Estoy aquí para ti Por y para ti Vamos a ver El estilo urbano Lo voy a poner Pero más largo ¿Vale? Vamos allá Me va a pedir cualquier estilo Lo que a mí me dé la gana Cualquier largo Cualquier flequillo Cualquier color Y la he vestido de dorado Y negro Dorado y negro ¿Verdad? Pues le voy a poner El estilo urbano Creo que va a ser molón Con algo así En plan coleta Muy guay Porque la coleta Le da como un estilo Muy molón ¿Vale? Entonces de flequillo De hecho el que lleva Me gustaba bastante Este Por favor Que flequillo más bonito O sea, este flequillo Me mola un montón Vale Entonces le vamos a poner Este pelo Y de color Le vamos a poner Un negro Que le queda muy bonito Y de mechas De mechas así Un rubio Un doradito Ay pues sí A lo mejor un doradito Le queda bien ¿No? Así Así en plan más clarito Quizá Vale, lo vamos a dejar así Está guapísima Ay mis ojos me dan un poco De miedo Tan claros Ay que me parto demasiado Muy guapa Muy guapa Seguro que eres una inspiración Para todas las croqueras Del mundo Lily Le gusta mucho El estilo rizado Con coleta Va muy guapa Eh tío Va muy guapa Me gusta mucho Ese peinado Estoy fascinada Yo sola Estoy que me fascino Yo sola Muy bien Si se nota que tienes El toque de Lily Muy bien Gracias Hasta luego Ah tenemos que Maquillarla Muy bien Vale Yo ya sabéis Que cuando Me hice más o menos Siempre lo mismo Pues paso rápido Porque me hice más o menos Anda mira No he peinado Ondas recogidas Me gusta Vale Nos vamos a ir Nos vamos a ir A hacer que Nos vamos a ir A maquillarla El maquillaje Que lo tengo Aquí vale Maquillaje Salón de belleza Voy a hacer otra sesión De fotos Porque siempre que pasamos Por ahí Tengo la misma foto Y mejor cambiarla Vale Bienvenida Ay que frío Hace aquí fuera ¿Verdad? Venga pasa corazón No Si Ya pasó aquí Vale Tenemos aquí a Yaira Tenemos un machote Que quiere comprar maquillaje A su novia o a su hermana Vale Te quiero preguntar yo Ha ido a ver a no sé quién Y ha ido a saludarlo Y me ha soltado un rollo tremendo Sobre la teoría del color Y no sé qué más En fin A lo que iban Maquillas Te cuentan rollos Que no tienen nada que ver Con la vida Así que venga Vamos a ver Hemos dicho que ya Le vamos a maquillar Las cejas Me parecen muy bonitas Las vamos a dejar Así que el maquillaje Va a ir Va a ir como muy sutil ¿Vale? Va a ser Un maquillaje Con amarillos La raya del ojo También va a ir con amarillos ¿Vale? Un poquito así Una gama doradita Ya por ejemplo Este queda bastante bonito Así ¿No? Incluso a lo mejor Si lo invierto Si lo invierto Quedaría tal que Tal que así Así creo que me gusta Un poco más ¿Vale? Entonces tenemos eso Tenemos eso Le voy a poner más pestañacas ¿Vale? Y se los voy a poner Pues así de un marrón Muy oscuro Un marrón muy oscuro Me gusta Los ojos Ella nos lleva rosas Y me parece Un color bonito Pero se los voy a poner así Un pelín diferentes Puede llevar lentillas Así que estos por ejemplo Me gustan Y luego ya por último Los labios ¿Vale? Y va de negros Y esas ¡Uuuh! Dios Que estas son las mejillas Me he pasado mil roscas Tío Vale Voy a poner unas mejillas Un poco sutiles ¿Vale? No me va a pasar Porque ojo al dato Que si te pasas mil roscas Te pasas mil roscas Pero de verdad Así que vamos a ponerle Una naranjita No Le voy a poner Mira este por ejemplo Es muy sutil Es que este amarillo Tú fíjate Es demasiado Para mi body Demasiado para mi body El blanco también es demasiado Nada, nada Yo creo que lo voy a poner Es que tío Los morados Madre de Dios Los azules Hay colores Que no deberías poder Ponerte en las mejillas A ella a lo mejor Le queda bien Uno estilo este Así creo que le queda Muy bonito ¿No? El estilo ese Si que le queda muy bonito Y los labios Se los va a poner Bastante oscuros ¿Vale? Se los va a poner así Mates Entonces yo creo que Es un estilo urbano Bastante molón He llevado los ojos Más oscuros Que los labios Pero creo que aquí Así queda muy guay ¡Ay! ¡Cómo molas, Yaita! ¡Eres tan muy guapa! ¡Mira qué guapa! Claro, es que antes Lleva el pelo para atrás Y no se nota Pero así creo que está Espectacular Por favor Y los tonos rojos Son lo más De una revista Que este año Se lleva mucho ¿Sabes? Bueno, bueno Creo que va guapísima Yaita O sea, en serio Qué guapa que va Me flipa Me flipa mucho Vas muy, muy guapa Así que bueno Gracias Un buen maquillaje Le da un toque definitivo A cualquier look Te lo digo yo Vale, entonces ¿Ya tenemos nuestro desfile de moda O todavía no? Yo creo que todavía no ¿O qué? No tengo ni idea Este hombre quiere hacer Alguna compra o algo Así que lo que tengo que hacer Es que Buscar a gente Para que me compre más cositas Pues venga Vamos a la tienda Y mira Aquí tenemos ¡Aaah! Aquí tenemos a la señorita Perdona bonita Pero ¿Cómo se te ocurre Organizar un desfile Y no invitarme? ¿A qué viene esa cara? ¿Por qué no iba a querer Subirme a la pasada con vosotras? Espera, en serio ¿Quiere que la avise también a ella? Vale Bueno, aún quiero asegurarme De que todo va como la cera Eso es todo Confía en mí ¿Te parece raro verme tan alegre? Vale, esta quiere que El desfile vaya perfecto Y quiere que también La pongamos de modelo Bueno, vale Pues nada, vamos a ver Vamos a buscar un estilo chic Estilo Vamos a buscar un estilo chic Gótico, urbano, rockero Chic ¿Vale? Tengo prendas Tengo prendas Pero tampoco demasiadas O sea Voy a ponerle un vestidazo A esta mujer En plan A esto ¿Sabes? En plan gala A esta mujer la voy a vestir En plan gala Le voy a poner Dios Tiene 75 mil dólares Creo que es la tía Con más dinero Gargantilla Le voy a poner la máscara Que tenga Mil, dos mil No, esta ¿Vale? Le voy a poner Esta gargantilla Va a flipar O sea Va a ser la tía Con el vestido máscara Todo mi desfile Le voy a poner ¿Qué le voy a poner? Calzado De 800, 600, 71, 98 Aunque creo que estas quedan mejor Creo que quedan mejor Incluso Es que las sandalias ¿Sandalias le pongo? Sí, le voy a poner las sandalias ¿Vale? No vamos a ser Avariciosas de los dineros Le vamos a poner Estos pendientes Que son así Azules también a juego Por favor O sea que va a ir preciosísima Y de vestido No tengo ninguno Que sea de cue y de gorro Muchísimo menos Le voy a poner esa cosa En la cabeza ¿Sabes? Así Soy una tía rica rusa Eso es el tetris ¿No? No Eso lo voy a poner Vale, va a ir así ¿Vale? Pruébatelo ahora mismo A ver qué te parece Uy, así me gusta Que des tu opinión con decisión Venga, se va a probar Y va a ir guapísima Para mi desfile de la moda ¿Vale? Se va a notar que es la que tiene dinerito Por favor O sea Es que parece un conjunto Hecho expresamente para ella La verdad es que tus recomendaciones En cuanto a la moda Se refieren Podría clasificarse De verdaderas obras de arte Lo sé Uy, le encanta el conjunto Vale Lleva de turquesas ¿Vale? O sea Que le queda muy bonito Y el estilo de pelo largo Creo que es bastante molo ¿Vale? Porque me va a pedir que le apeine Y demás Así que bueno Dentro de todo el dinero que ha traído Ja, 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 ja Dios mío Así que quieres que me suba Con eso la pasarela Ja, 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 ja En serio Me pregunto qué dirá él Cuando me vea así ¿Quién? Digo ¿Ese? ¿Quién? Esto encajará bien Acabo de recordar un par de detalles más Cosas en las que Debo admitirlo No tengo demasiada experiencia El pelo Todo es mejorable Y le vamos a cambiar el pelo ¿Vale? Y también el maquillaje Todo es mejorable Eso vamos a cambiar O sea Estos son modelos de última hora Tío Que queremos ver el desfile Por favor O sea Estamos como ¡Eh! Sofí También falta Sofía ¡Mmm! Vaya Parece que la colección de Lily Está ya casi lista Me alegro de que nuestras amigas Se han animado para participar Como modelo de tu desfile Vale Muy bien Y ahora al fin Me toca a mi Yupi Un conjunto El definitivo O sea Me faltaban dos modelos más Tío Para ver el conjunto Vale Ella tiene un conjunto Yo creo que coqueto ¿Vale? Lleva un estilo coqueto Así que vamos a buscarle Cositas moronas Vamos a ver Eh A ver algún vestido Porque a ella le gusta bastante El tema de los vestidicos Ay mira por favor Este No Ese no le pega demasiado Ella es coqueto Yo creo que sí que es coqueto Ella ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a buscar algún vestidito así Mono para ella Este es muy bonito Este es muy muy bonito Pero no sé si ponerle un vestido Eh Ay que bonito es este Vale Este es divino para ella O sea creo que le va a quedar Que ni pintado Entonces le vamos a poner Alguna chaquetita ¿Vale? Para que no pase frío Este es un vestido Bastante bastante poco abrigado Entonces vamos a ponerle Ay que bonito por favor Que bonito por favor Una chaqueta que no le tape demasiado ¿Vale? Entonces Ay que bonito así Que bonito Vale El abriguito rosa Tenemos abrigos Tenemos chaqueta de esta No Yo creo que con abrigo no va a ir Porque si no no se ve Este de decir Que así me gusta ¿Vale? O sea le pones la chaquetilla esa Yo creo que va a ir muy guay con este Este me gusta ¿Vale? Entonces le vamos a poner un collarcito Que va a ir bastante mona Con este me gusta Que es el mismo que llevo yo Me gusta bastante Y le vamos a poner Flores del pelo No yo creo que no Le vamos a poner ninguna flor del pelo Ese gorro ya lo llevo O sea que ya confirmamos Que es estilo coqueto Lacito Le pongo un lazo en la cabeza No creo que no Le voy a poner pendientes ¿Vale? Le vamos a poner Le voy a poner estos también Que va de azul Igual que yo también Le voy a poner Esto Llevaba collar Si llevaba collar Y se lo he quitado Lili le has quitado el collar Vamos a ponerle este Y de guantes Yo creo que eso No lo voy a poner Vamos a ver Que zapatos le puedo poner A esta muchacha Para que quede así Bastante molón A ver estos Estos zapatitos así Me gustan ¿Eh? Esos me gustan Tengo varias prendas de ella O sea que obviamente Es un conjunto O sea es un estilo Que a ella le va a molar Así que vamos a preguntarle ¿Qué te parece este conjunto? Tiene un toque coqueto Que me vuelve loca Vale A ella le mola el rollo coqueto Así que vamos a ver Si le gusta o no Yo creo que da bonito Ah si que le ha gustado Va muy guapa Este conjunto Es absolutamente increíble Vale A ella creo que también La voy a maquillar La voy a peinar Y toda la pesca Vale Le vamos a hacer todo también Es increíble Lili Oh que bien Me alegro amiga Vale por cierto Estaba pensando en Que hacemos Todo es mejorable Y estamos de acuerdo Así que vamos a ver maquillaje Todo es mejorable Ella iba de blanco y azul Que no se me olvide Vale Y la otra muchacha También iba de blanco y azul Hoy vamos todas de blanco y azul Creo que es el día Que he cogido todo de blanco y azul Vamos a ver Entonces vamos a ir a la peluquería Vamos a esperar Eh Fátima Aquí estás por fin Lili Está todo agotado La pasera Granmur Va a estar hasta los topes El ambiente es espectacular Y todo el mundo está deseando Que empiece Bueno yo estaré entre bastidores Pásate cuando estés lista Vale Tío pero que me faltan dos modelos Dame un segundo Vamos a ver Peinado Vamos a ir primero A tocar los últimos retajes Que estamos a punto De ir a la pasera Por favor Vale tenemos aquí a Sophie Vamos a ir primero con Sophie A ver muchacha Que alegría verte Vamos a ver El peinado Sophie va a ir con un estilo Así con un vestidito Así que lo que me dé la gana a mi Gracias Sophie Y yo estoy aquí en plan Peluquera Y a Sophie la vamos a dejar El pelo ya lo lleva largo Me gusta bastante El estilo de pelo largo Pero la vamos a poner Ay que bonita Que bonita Que bonita Ay vamos a ver Que eran las ondas recogidas Por un lado Es este que no lo teníamos Ay que bonito Este por favor Creo que le va a quedar Creo que le va a quedar muy bonito Con su vestido Así que acepto Y de flequillo Incluso te diría Que me gusta ese Vale así que le voy a gustar O sea lo voy a dejar así Y de peinado Ya lo voy a dejar rubia Vamos a seguir con su toque rubio Y le vamos a poner De mechitas Se las voy a poner así Como blancas abajo No se ve mucho Vale porque está El texto ahí Pero creo que queda Bastante molón Vale entonces Vamos a dejarla así Blanco tiza Y vamos allá Mira que bonito Creo que queda muy bonito Con las mechitas así Creo que sí A ver si le gusta Le gusta o no Ay si Me estoy comiendo un pelo O algo tío Ay tienes un gusto Para la moda Que no es normal Vale le gusta mucho 10, 10, 10 Mira que bonito Que lleva el pelo O sea que bonito Que cambio de look Más bonito Me gusta Me gusta mucho Me encanta Eres increíble Lili Puedo ver tu toque Tienes mucho estilo Muchas gracias Vale le falta el serán de belleza Así que venga vamos Que estamos a puntito De caramelo Me falta también Esta mujer Victoria Viviana Victoria sabes Tío Ay que recuerdo Yo solía venir mucho por aquí Venga Ay perdona estoy pegando Vale va a querer que haga lo que me dé la gana O sea que vamos al meollo del asunto Vale El tema Quitate las gafas O sea las gafas ¿Le deja puestas las gafas en el conjunto? No creo que no Pero tío me podrías ayudar un poquito Y quitarte las gafitas ¿Sabes? Vale ahí ya le vamos a dar un toque En plan Ricachón Este lleva flequillo De hecho lo voy a dejar en liso Porque creo que le queda bastante bien Pero me gusta más este Vale vamos a dejarle el pelo liso Y suelto Y le vamos a poner otro flequillo Que sea en plan A ver Este por ejemplo queda bastante bonito Este también queda muy bonito No no Este es que a mi este flequillo me gusta demasiado Me gusta mucho A ella creo que flequillo No se lo voy a dejar Vale me gusta más Creo que sin flequillo Y este por ejemplo Es muy de millón Este Ya está He decidido Ya está Me he decidido Vale ella es pelirroja Así que Entonces de mechitos Le voy a poner algo rojo Pero no tan rojo Algo rosa No tan así Yo creo que esta mujer Es mujer de rojos Vale o sea que le voy a poner aquí el rojo No me lo voy a pensar ni dos veces Y le voy a poner unas mechitas Un pelín más oscuras Vale Así Así que vas El pelo rojo Ahí pasión Rojo pasión Aunque a lo mejor Le debería haber recogido el pelo Para el vestido Le debería haber recogido el pelo Ahora que pienso Ay no hay peluquera Que te llegan solo los zapatos Porque ya lleva el vestido largo Pero bueno Va muy guapa también Aunque yo creo que me hubiese gustado Más recogido el pelo No pasa nada Muy guapa Aceptamos Muy bien Excelente Que bien Que maravilla Oh ya me falta el maquillaje Claro estaba pensando en esta ropa Mmm Me hubiese gustado así Algo recogido Bueno no pasa nada No pasa nada Va a ir guapa igualmente Y lo que vamos a hacer ya es maquillarlas Y ya nos vamos al desfile en la moda Que creo que ya lo tengo todo listo tío Y soy yo la única que está aquí Todavía dando vueltas Ya tengo a toda la gente esperándome Pero es que no he maquillado a mis modelos Por favor Vale vamos a ver Esta iba de azul y blanco Así que las cejas de estas Las voy a dejar como estaban Así Se las voy a dejar así tal y como estaban Entonces vamos a ver La sombra de ojos Ya hemos dicho que va de azul y blanco Así que le vamos a poner Las sombras azules Las rayas Se la voy a poner blanquita Porque creo que le abre muchísimo a los ojos Vale Entonces pestañas a tope Quiero pestañas a tope Y quiero también poner un azul oscuro Así en plan así Casi negro Vale Los ojos me gustan tal y como los lleva Y los morritos Se los voy a dejar mate Vale Entonces le voy a poner un rosita Un pelín más oscuro Yo creo que este por ejemplo Es muy bonito Así que vamos a maquillarla tal cual Vamos casi iguales O sea la he maquillado casi como voy yo Ay que guapa que vas Suelta el flequillo Que te veamos completa Sofí Va muy guapa Le queda muy bonito Le hace los ojos muy grandes Muy bonitos De hecho le queda perfecto Hasta para el conjunto que lleva ahora Que ya lo llevará puesto Ay gracias Vale le ha gustado bastante Así que venga Vamos a terminar de maquillarlas Y me falta ya solo Viviana Viviana por favor Vente para acá Que la gente nos está esperando ya Con ansia Con ansia viva Vale mujer Vamos a hablar de belleza Si vamos a maquillarnos Vamos allá Esta mujer Vamos a poner las sombras blancas Vale La raya del ojo Se le va a poner Así de un azul oscurito Le voy a poner un azul Mira por ejemplo Este moradito Creo que le queda bastante bien Vale Entonces vamos a dejar este Las pestañas Le vamos a poner estas Pero en plan negro Vale Para que le abra más los ojos Vale En plan ahí muy sexy Le vamos a poner los ojos También claritos Los ojos claritos Con este tipo de maquillaje Creo que queda muy muy bonito Y le vamos a poner Un maquillaje sutil No azul De verdad El maquillaje azul Yo no se quien pensó En poner las mejillas azules Y los labios Se los voy a poner brillantes Vale Porque a ella le quedan Bastante bien Y se los vamos a poner De un color Este por ejemplo Le vamos a poner un rojo A lo mejor Un rojo como el pelo Este Aceptar A ver así Vamos a ir al desfile ya de la moda A ver que tal Las mejillas muy claras Quizá para su tono de piel ¿No? Creo yo Tío Quítate las gafas Que no vemos un pimiento Muy bien Ay que bonito Pero mira que labios En tono rojo Dios mío Que bonito Vale le ha gustado Le ha gustado bastante Así que vámonos ya Al desfile de la moda No podemos esperar más Ansiosa nos tienes Ansiosa que nos tienes Vale nos vamos Al desfile de la moda Adiós señores No os voy ni a atender O sea ahora mismo estoy ocupada Tenemos que ir al desfile de la moda Vamos a ver que nota me pone Porque no tengo ni idea Así que vamos a entrar directamente Al desfile Y Dios mío Ya están aquí mis modelos Que guapa está Yaiza O sea Yaiza si que queda precioso Ese tono de sombras de ojo Con el tono de piel que tiene Y a Sophie también O sea muy guapas He contado que anoche He contado que anoche No pude pegar el ojo No sé cuántas veces Me levanté a mirar mi conjunto Ay Dios mío Venga va a ser un gran desfile Y tú que Yaiza Que tu madre me ha dicho Que te pones tan nerviosa Ante los desfiles Que no pegas ojos Toda la noche O sea estamos todas nerviosas Yo tampoco he dormido nada Venga Ey guapa Ey ojo A mis modelos Que guapas Por favor Estela creo que está preciosa Me dijisteis en el vídeo anterior Que Estela es la que hace las fotos O sea que la he dejado Pero pibona A Estela ha dejado pibona Lo diréis Sabes que yo estaba tan nerviosa Que cuando fui a repetir En la cena por tercera vez No pude dar bocado Joder si que cena Pero bien macho Bueno Uy Ricky Te lo estaba esperando Lily Hola Ricky Vamos a ver cuántas entradas Hemos vendido Vamos a ver las entradas Ojo ojo Que está todo petado Vale De la peluquería De la tienda de ropa También de la zona de maquillaje O sea hemos vendido casi más No no De la ropa Es donde más hemos vendido O sea está petado Estaba rotada Gente por favor Que vergüenza Estoy muy nerviosa Bueno avísame si necesitas Alguna otra cosa Vale No necesito nada De momento Vamos a empezar El escenario No lo puedo seleccionar Así que todo el mundo Hasta aquí Vamos a empezar Por favor Venga Ey Lily Ha llegado la hora El corazón me va mil por hora Yo también Vamos allá Vamos a prepararme Para el desfile del pase O sea para el pase del desfile No sé ni que digo Estoy nerviosa Ay que me toque Que yo voy a ir así O sea yo voy así Yo me he preparado Para el desfile Voy estupenda Así que voy Venga Ese conjunto es una auténtica monada Venga Seguro que triunfamos Venga vamos allá Ya empiezan a salir mis modelos Primero modelo Es Sofía Ay que guapa Sofía Por favor Mirad a que mona que es Mira Ya hizo por ahí Ya hizo mola demasiado Parece una amazona Eh va guapísima Ay que monas que son Que fervor tiene el público Ya ves Venga te toca a ti Lily ¿Qué? Veamos si consigues animar Aún más a la gente Vale que yo tengo que hacer cosas también Vale vamos a ver Yo que tengo que hacer Uff estoy muy nerviosa Dios 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 Que me toque mi momento Es mi momento Hola chicas Hola 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 Si soy modelo Vale estoy posando Estoy posando para la gente De momento no puedo hacer nada Venga estamos hablando Sofía Hola gente Hola Si soy yo Vale entonces podemos saludar Con así Con estrellitas Vamos a poner aquí Cosas Pocosas Saluda Saluda a la gente Bien Hola chicos Efecto de estrellas Efecto de estrellas Aquí puedes ir cambiando los gestos Como veis en la pantalla pequeñita Vale Vamos a poner este por ejemplo Y me encanta ir saludando Me gusta sobre todo este de los brillos Vale Entonces vamos a poner los brillos Vamos a saludar ahí Gente Hola Estoy casi terminando la vuelta Venga Saluda a tu gente Lily Adiós chicos Ay que fantástico Todo esto Adiós gente Ya termino Ya termino Creo que he terminado ya Creo que ya no me va a dejar hacer nada más Si ya está Toma ya chaval Super modelo Ay que mona que soy Eh por favor Que bota más bonita No se Eh vale Se han cambiado los carteles Que había por la ciudad Que maravilloso Ah Encanto Tendencia Eh fascinante Fascinante Tendencia No mucho eh Originalidad Dos Encanto es el que más Frescura El que también más Tenemos que mejorar este desfile de la moda Fantástico Nunca lo habíamos hecho tan bien Y sabes lo bueno Que se mejora con la práctica Así que cada día Seremos un poquito mejores De que sí Que se preparen Porque vamos a por todas Me parece un buen espíritu ese Habéis estado increíbles Lo habéis bordado Escuchar El público aún está aplaudiendo Ahora pasamos a la siguiente parte del programa Modelos ¿Estáis listas? Ah espera Que me quedan más modelos Ay sí 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 Claro Ay Estoy nerviosa Venga sí ¿Nerviosa yo? No ¿Por qué iba a estar nerviosa? Eh pensé que había terminado Ay cielo Ay mira esta Naomi está guapísima Por favor Mira a mí también me timo a las rodillas Y tanto que no sé Ni cómo voy a caminar ¿Tú estás nerviosa? Yo creía que tenía los nervios a cero Venga salid modelos Oh mis chicas Vale tenemos a Sophie Muy bien Muy bien Muy guapa Desfile de moda Muy bonito Ay qué guapa Sophie Saluda Ah vale Gracias por favor Ahí tenemos a Yaisa Yaisa bombón Mira qué pibón Guapa Hombre Qué falda más bonita La falda me gusta mucho Creo que da un contraste súper molón Y parece una auténtica cowboy molona Saluda muchacha Di hola aunque sea Bien Ahí saluda Adiós Yaisa Bueno 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 Siguiente vestido Yo creo que están muy guapas Creo que están todas muy guapas Saluda muchacha Esta la fatima no Saluda fatima Bien Adiós Están muy guapas Se lo están haciendo muy bien Este es un estilo así Más sencillito Ya sabéis Aunque esos pendientacos chaval Va hecha un bombón también Ahí Ahí Caminar con caderas Qué bonita Ese Y el bolso me encanta O sea el bolso El contraste ese de color Va muy bonita Adiós Otra que va guapísima Siguiente Por favor Esta era Yaisa No Joder tío Me hago un montón de lío con los nombres ¿Cómo se llamaba esta era? Esta fatima y cómo se llamaba la anterior Lo tengo que mirar Porque no me acuerdo Pero me flipa un montón El vestido este blanco O sea es que a ella tan morena le queda Que me encanta O sea me encanta El color blanco con la piel tan morena Me encanta Me encanta Es que no puedo evitarlo Adiós chicos Que mona Bueno aquí teníamos el estilo más hippie longies Así con más colores Desde luego El maquillaje El peinado de esta Me flipa O sea creo que esta fue la que dio El cambio radical más bonito de todas No sé Me gusta mucho Como va Va muy guapa Y la ropa también me gusta Lo que pasa es que es un estilo Que a lo mejor cuesta más de poner Pero mola Lo están haciendo muy bien Todas mis modelos Lo estáis haciendo muy bien chicas Uy Pero bueno Que coquetilla Estilo preppy Aquí tenemos el estilo preppy Con su maletita Su pelito liso Que bonita Sus ojazos verdes enormes Muy guapa que vaya también Creo que me estoy quedando Media afónica De la euforia que me está dando Así que nada Muy bonita Muy bonita Ya me dijeron los comentarios Adiós Ya me dijeron los comentarios Cuál es el estilo que más os ha gustado de todos Este me flipa O sea Este creo que es uno de mis favoritos Porque el estilo así Kawaii Mola mucho Creo que ya va muy muy guapa Muy pop Muchos colores Me encanta demasiado Muy bonita que va mi niña Mírala Hasta luego Adiós Bueno aquí tenemos a Victoria O a Vicky más bien Bueno ya sabéis que Nos vamos a dejar por aquí por hoy Voy a dejar los comentarios O sea voy a dejar la tarjetita La he dejado al principio del vídeo Para que podáis votar el estilo Que queréis que nos vistamos En el próximo vídeo Decidió que opináis De este pedazo de desfile de la moda Que mola demasiado Y me ha gustado hacerlo La verdad es que Vamos a mejorarlo ¿Vale? Vamos a intentar sacar 5 estrellas En todos los aspectos Del desfile de la moda Así que chicos Vamos a dejar por aquí Por hoy os mando un besado enorme De ahí arriba Si os ha gustado como siempre Que eso me dice a mi muchas cosas Y me da muchas pistas De lo que os gusta Y de lo que no Así que nos vemos en el próximo vídeo Y seis buenos Chao Antes de irnos Dicen un momento de atención Por favor necesito que os lo vais Todas a este enero Para sacaros una foto La foto final La foto final por favor Ahí Todas mis modelos Bien guapas posando Ahora sí que sí Nos despedimos Os mando un besazo enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Seis buenos Chao Chau 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 Chau